En la frente, el arquero no lo dio ni un placer. ¡Ay, qué sabés lo que va a hacer! ¡Meteja, muchachos! ¡Se lo merece! ¡Qué hermosa asistencia de calidad! ¡Se puede abrir el pato! ¡Un gol que no suena para el peor! ¡Mirá, todos estamos de peligro a ver! ¡Se luchan a uno con el otro lado! ¡Maneja las pelotas! ¡Maneja las pelotas! ¡Maneja las pelotas! ¡Es el árbitro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ese es el árbitro de uno! ¡Maneja las pelotas! ¡Es el árbitro de la competencia de Alcázar! ¡No, no, no! ¡Es prometedor! ¡Es casi gol! ¡Es buen ser! ¡Hace bien el árbitro sacando la tarjeta! ¡Chocos! ¡Qué abrazo, por favor! ¡Qué abrazo! ¡Qué abrazo! ¡Y la pega con el cudo! Se escucha el final del partido Ese empate Se vienen los tiempos extra buenos Siempre hay un contramiento Tiene tres líneas aquí Porque se viene la pasión Y no puede ser impresionante